La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo es un organismo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. El actuar de este organismo autónomo es importante para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas en su interacción con las instituciones que conforman todo el andamiaje gubernamental. La naturaleza transversal que tiene la Comisión de Derechos Humanos requiere que la misma cuente con un marco jurídico actualizado conforme a las necesidades de la misma que le permita actuar con efectividad para la consecución de los objetivos a través del despliegue de sus atribuciones y que de igual manera le permita orgánicamente, a través de las direcciones, secretarías y órganos que se integren, desempeñar una labor adecuada como organismo público tutelador de los derechos humanos en Quintana Roo. La legislación local vigente en materia de derechos humanos requiere de una constante y permanente actualización derivada de la evolución que ha tenido el universo societario donde los derechos humanos se han diversificado en su protección y tutela. Es por ello que la presente iniciativa tiene como finalidad ir de la mano con esa progresividad de los derechos humanos y con la propuesta de reforma a dicha legislación que se pone a consideración, primeramente se busca establecer que este organismo público autónomo se encuentre debidamente ordenado en su estructura, de ahí que, tal y como se propone en cada uno de los artículos que se reforman en su estructura, organización y funcionamiento, permitirá que dicho organismo cumpla adecuadamente con los parámetros que para su regularidad constitucional y legal en materia de derechos humanos se ha establecido por los diferentes criterios que vienen imperando por los organismos nacionales e internacionales. Así tenemos que para la designación de las personas titulares de sus direcciones y otros puestos se dote de seguridad y certeza jurídica en dichos nombramientos para el correcto ejercicio de las atribuciones previstas por ley. De la misma manera, otro punto importante es lograr eficacia y celeridad en la atención de los procedimientos de queja, denuncia y recomendaciones. En el mismo sentido, ampliar el espectro de la competencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ya que además de conocer por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas sean imputadas a autoridades y personas servidoras públicas, también deberán conocer sobre lo que acontece por cuanto a violaciones a derechos humanos cometidas por otros entes que también generen violencia en contra de las personas en el ámbito de los derechos humanos, como en el caso de los partidos políticos y agrupaciones políticas. Y finalmente, ajustar la ley en los requerimientos administrativos y técnicos que permitirán el mejor funcionamiento del citado organismo público autónomo. Estructura de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. En la reforma se plantea incluir dentro de la estructura de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo las unidades técnicas y administrativas, toda vez que mediante distintas modificaciones al reglamento del citado organismo, se crearon dichas unidades para el funcionamiento de la Comisión. No obstante, las mismas resultaron trascendentales para el trabajo realizado por parte del organismo, por lo cual, en ese sentido, resulta atinente su inclusión en la ley como integrantes de la Comisión. Por otra parte, por cuanto a los nombramientos de las personas titulares de las visitadurías generales y adjuntas, Secretaría Técnica, Direcciones y Unidades Técnicas y Administrativas, entre otras, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, se propone dentro de la presente iniciativa que las personas que se vayan a nombrar como encargadas de despacho de alguna de las secretarías, direcciones o unidades, ante la ausencia definitiva o temporal de la persona titular, estarán en funciones por un tiempo establecido de 30 días y, para acceder al ejercicio de estas funciones, deberán cumplir con todos los requisitos y perfiles previstos en la ley, reglamento, lineamientos, acuerdos o cualquier otra disposición que así lo establezca. Eficacia y serialidad en la atención de los procedimientos de queja, denuncia y recomendaciones. Asimismo, en la reforma presentada, se modificaron diversos artículos de la ley a efecto de agilizar y hacer más eficiente el desahogo de los procedimientos de quejas y denuncias y las recomendaciones. En ese sentido, se propone que el plazo para el cumplimiento total de las recomendaciones deberá ser dentro de los tres meses posteriores a su aceptación. Dicho plazo podrá ampliarse únicamente por un término de 30 días hábiles contados a partir de su vencimiento, siempre que la Comisión haya expedido el acuerdo correspondiente que justifique la extensión del plazo atendiendo a la naturaleza de la recomendación emitida, quedando la autoridad o persona servidora pública obligada a presentar a la Comisión, dentro de este término, las pruebas que así lo acrediten. Competencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo para conocer sobre violaciones a derechos humanos por parte de partidos políticos y agrupaciones políticas. Como entidades de interés público que tienen como fines promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos de hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, los partidos políticos son titulares de derechos fundamentales e inherentes a su objeto y fin. Sin embargo, no debemos perder de vista que más allá de las implicaciones políticas que tienen estos entes públicos, los partidos políticos deben ser sujetos a investigación cuando, por el propio Instituto Político, militantes, simpatizantes, dirigentes o algún otro órgano perteneciente a los mismos, cometa presuntas violaciones a derechos humanos. Para tal efecto, es necesario hacer la puntual precisión que los derechos políticos electorales no deben confundirse con los derechos humanos, pues los primeros son parte del ejercicio que dentro del ámbito político electoral ejercen todas las personas, desde el acceso a un cargo a elección popular, a votar, a integrar un órgano partidista, entre otros. Por otra parte, los derechos humanos se refieren a la dignidad humana de la persona, precisando en el ámbito político, estos no pueden ser violentados por ningún motivo, llámese por la decisión de abandonar un instituto cuando no se comulgue por los ideales, por la expresión de ideas, por tener una percepción distinta sobre la política en general. Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos no cuenta con la facultad directa para conocer sobre violaciones a derechos humanos por parte de partidos políticos y agrupaciones políticas, condición que resulta muy preocupante, dado que existe la vulneración de derechos humanos por personas por parte de estos entes y que este organismo no conozca e investigue sobre estos casos, limita de manera considerable la progresividad de los derechos humanos y su propia transversalidad. Ajustes a la ley de los requerimientos administrativos y técnicos que permitirá el mejor funcionamiento del citado organismo público autónomo. Se llevaron a cabo diversas modificaciones al cuerpo de la ley a efecto de consolidar el mejor funcionamiento de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Respecto al régimen laboral, bajo el cual se encuentra integrado el personal que labora en dicho organismo, se propone la inclusión de la figura de trabajador o trabajadora de base, la cual no está expresamente prevista en la legislación vigente, pues de considerarse que no todas las personas trabajadoras que prestan sus servicios en dicha comisión llevan a cabo actividades que implican necesariamente la prestación de un servicio de confianza, como lo son algunas personas trabajadoras administrativas y de servicio de intendencia, razón por la cual, a efecto de garantizar el derecho de estas personas a la estabilidad de su empleo, se propone incluir esta categoría en la presente ley para una mejor tutela de sus derechos como personas trabajadoras. Cabe señalar que para la confección de esta reforma que se somete a consideración, se realizaron diversas reuniones de trabajo con el personal operativo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, mismos que fueron muy fructíferas en aportaciones que se plasmaron en esta iniciativa y que sin duda eficientarán el funcionamiento de este organismo, quien es directamente el operador de la norma. Por lo anterior expuesto, se somete a consideración de esta legislatura la siguiente propuesta de reforma a diversas disposiciones de la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, Presidente. Gracias.